Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, hablemos de la selección Colombia que ya concretó partido amistoso para el mes de marzo frente al seleccionado de Francia. Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó el encuentro amistoso que enfrentará la selección de Colombia con Francia y que está programado para el mes de marzo, como preparación para los dirigidos por José Pekerman previo al Mundial de Rusia 2018. Los franceses que comparten el grupo C con Perú, Australia y Dinamarca llegaron al Mundial tras completar 23 puntos en el grupo A de las eliminatorias europeas, superando a Suecia, Holanda, Bulgaria, Luxemburgo y Bielorrusia. Aparte de Colombia, Francia enfrentará a Rusia, Italia y Estados Unidos, además de un quinto rival que está por definirse como amistosos de preparación para el Mundial del próximo año, así lo informó este jueves la Federación Francesa de Fútbol. Por el momento es el único amistoso que ha confirmado la tricolor para el próximo año, aunque se especula que habrá otro compromiso ante alguna selección europea y las principales candidatas son España y Portugal. La selección colombiana jugará en el grupo H del Mundial con Polonia, Senegal y Japón. Se clasificó a Rusia 2018 luego de terminar las eliminatorias sudamericanas en el cuarto lugar con 27 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!